Un hecho de sangre fue reportado por las autoridades chilenas durante la noche del pasado domingo. Según el reporte del PDI, un hombre murió baleado en el barrio Franklin de Santiago Centro, región metropolitana. El homicidio ocurrió en la calle Centenario, al costado de una bodega. Lo poco que se conoce es que la víctima fue identificada como John Valencia. Contaba con 19 años, natural del distrito de Buenaventura y al parecer residía en el barrio La Independencia. Sus familiares esperan que las autoridades correspondientes agilicen la investigación para poder llevar a los responsables ante la justicia y que este hecho no quede impune. Cabe señalar que día a día aumenta la cifra de bonaverenses que pierden la vida en el país austral en busca de una mejor calidad de vida.